Hola, soy Leonel Alí Sanoteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre cinco cuentos de terror latinoamericanos. Pues, sin más preámbulo, comencemos. La cultura latinoamericana se caracteriza por el sincretismo. No podemos entender Latinoamérica sin este concepto tan importante como lo es el sincretismo, es decir, la mezcla de culturas. Esto implica percepciones, tradiciones, usos y costumbres. Por lo tanto, a su vez, no podemos hablar de cultura del terror, del horror y del suspenso sin tener en cuenta este sincretismo. Si nosotros partimos del hecho de la mitología o la literatura de los pueblos prehispánicos y le sumamos toda la tradición de la cultura occidental, podemos entender el por qué en la literatura latinoamericana también vamos a encontrar textos, vamos a encontrar relatos que nos generen suspenso, que nos generen miedo, ya sea producto del terror o del horror. Por lo tanto, el propósito de este video es hacerles la recomendación de cinco cuentos de origen latinoamericano que tocan el tema del terror y todo lo que rodea a este. Yéndonos de manera cronológica, el primer relato que les quiero recomendar es El almohadón de plumas, del escritor uruguayo Horacio Quiroga. ¿De qué va este relato? Imaginémonos a una joven pareja que acaba de casarse. Todo es hermoso, todo es cordialidad, pero de repente la dama comienza a enfermarse más y más y se le ve reflejada esa enfermedad en su físico, en su desgano y todo el tiempo está recostada. Y cada vez que se quiere levantar, siempre le insisten que permanezca recostada, que tome reposo. Pero, contrario a lo que se podría inferir, el descanso, en lugar de causarle una mejora, le va permeando más y más en su salud. Hasta que, al final de este relato, se descubre la causa de su enfermedad. Todo este relato genera, por un lado, miedo, por otro lado, terror, porque es algo que puede ocurrir. Todos hemos conocido una historia de una persona que se va enfermando y cómo su condición se va mermando cada vez más y más y más. Eso nos genera terror. Pero Horacio Quiroga, al final de este relato, da un vuelco totalmente destacable y el motivo por el cual se va mermando la salud de nuestra protagonista es algo que nos causa horror, algo que nos causa repulsión. No obstante, como buen relato del siglo XIX y principios del siglo XX nos dan una explicación algo científica, porque no olvidemos, estamos en la época del positivismo y, en consecuencia, este carácter científico de explicar las cosas se va a ver en este relato. Pero más allá de estos tópicos y de esta tradición de más o menos quererle dar una explicación científica a las cosas, el relato en sí logra de muy buena manera envolvernos en el ambiente, hacernos empáticos con esta pareja, pero sobre todo con la protagonista, por lo cual el final es totalmente terrorífico. Y por lo tanto, este texto es recomendable. Como en otros videos, cada uno de los cuentos que les voy a ir mencionando lo voy a compartir en la sección de descripción de este video. Por si ustedes están interesados en leer todo el relato y enterarse de que va de manera detallada, se puedan acercar a él. Contrario al relato de Horacio Quiroga, en donde al final se nos explica todo, incluso de manera científica, el segundo relato que les quiero recomendar es todo lo contrario. ¿A qué relato me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a There are more things, escrito por Jorge Luis Borges. Este gran escritor argentino nos envuelve en un entorno lleno de misterios, lleno de sucesos sobrenaturales que nunca tienen una explicación como si ocurrió en el texto de Horacio Quiroga. Este relato, en esencia, ocurre en una casa en Lomas de Zamora, Argentina. Esta serie de sucesos misteriosos precisamente nos van envolviendo en un entorno cada vez más terrorífico y nos van generando suspenso. Como dato curioso, este relato, Jorge Luis Borges se lo dedica al gran Lovecraft. Pero, contrario a lo que se podría pensar, a pesar de esta dedicatoria, este relato no está conformado por seres extraordinarios, extranormales y totalmente fuera de este mundo, sino todo lo contrario. Es un relato en donde, como les decía, lo que va a imperar es el misterio, los sucesos que no se pueden vislumbrar ni entender de manera evidente, de manera cotidiana. Y, si partimos del hecho, a su vez, de que Jorge Luis Borges es un maestro de la narrativa, ¿qué nos puede sorprender que este relato de carácter terrorífico sea de excelente manufactura? Justo la mención de el carácter magistral en el acto narrativo lo podemos entender y también lo podemos ejemplificar con el tercer relato que les voy a recomendar. Y me estoy refiriendo al excelente relato Amada en el Amado, escrito por Silvina Ocampo. Esta gran escritora argentina nos adentra en una historia en donde un amor va increchendo más y más y más. Y aquellos que han estado enamorados, o mejor dicho, hemos estado enamorados, alguna vez hemos sentido esa necesidad, o mínimo hemos expresado esa frase de quisiera estar contigo en todo momento, o tú y yo somos uno mismo, casi casi como canción juvenil del siglo pasado. Hemos escuchado esa frase, pero nunca nos hemos cuestionado ¿qué pasaría si esa frase de la fundición de los enamorados, ese ser uno mismo, se hiciera realidad? Y es precisamente esa premisa, esa situación, la que nos narra Silvina Ocampo también de manera magistral. Por lo tanto, Amada en el Amado es un texto que debemos leer. ¿Para qué? Por un lado, para adentrarnos en este mundo de terror, de horror, de suspenso. Pero por el otro, para cuestionarnos a veces esas metáforas, esas frases que decimos en el ámbito, cualquiera que sea este, en este caso es el amoroso, sin analizar las repercusiones que podría tener dicha frase, dicha afirmación. Porque no olvidemos, muchas veces el terror, muchas veces el horror, o en general el miedo, es causado por cosas que no conocemos. Y qué mejor desconocimiento que no analizar muchas de las afirmaciones, muchas de las palabras que referimos sin pensar. Por lo tanto, Amada en el Amado es un relato 100% recomendable y por lo tanto los invito, las invito a acercarse a él. El cuarto relato que les quiero recomendar también fue escrito por un autor de origen argentino. Y me estoy refiriendo a Julio Cortázar, quien, dentro de su vasta obra, tiene un relato intitulado La noche boca arriba. Relato que, precisamente, nos adentra en un mundo de incertidumbre, un mundo que, en consecuencia, nos genera miedo, terror, horror y suspenso. ¿De qué va este relato? En esencia, se nos cuenta cómo un hombre sufre un aparatoso accidente en motocicleta y, a partir de este suceso, por obviedad, lo trasladan a un hospital. Ya estando en el hospital es donde va a comenzar esta serie de sucesos extraordinarios. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos los sucesos esperados en el hospital, pero, por el otro, producto de algo que no se nos explica, vemos a nuestro protagonista huyendo, inmerso en un bosque, ya no en el hospital. Entonces, ahí podemos entender un poco el ambiente de duermevela, este ambiente onírico y demás. Vemos a nuestro protagonista en el bosque, huyendo, porque lo quieren hacer parte de un sacrificio azteca. Entonces, todo ese miedo, todo ese terror y ese pavor que siente nuestro protagonista, también lo sentimos nosotros por el excelente manejo de recursos que emplea Julio Cortázar en el momento de estar relatándonos los sucesos que componen este totalmente recomendable cuento. Siguiendo con los relatos donde un hospital es el ambiente o uno de los escenarios, el quinto relato que les voy a recomendar tiene esta característica. Y me estoy refiriendo al cuento intitulado Solo vine a hablar por teléfono. Cuento escrito por Gabriel García Márquez. Este gran escritor colombiano que pasó a la historia por obras tales como Cien Años de Soledad, El Otoño del Patriarca, Crónica de una Muerte Anunciada, entre otras, también se adentró en el mundo del terror y del suspenso. No lo niego. El realismo mágico que caracteriza a la obra de Gabriel García Márquez tiene ciertos elementos, sí, fantásticos, pero por el otro lado también de terror. Muestra de ello es este relato, el cual nosotros podríamos considerar un relato de terror psicológico. ¿Por qué? Porque este relato, en esencia, nos cuenta cómo una mujer se acerca a un hospital psiquiátrico solo para usar el teléfono. Pero a partir de ese momento, que se escucha muy simple, van a ocurrir una serie de sucesos que se adentran de muy buena manera en el denominado terror psicológico. No me puedo adentrar más en el relato porque literalmente se los echaría a perder. Pero créanme, este relato que surge de una acción totalmente cotidiana, como lo puede ser acercarse a un lugar para usar el teléfono, puede ser el punto de partida de un relato lleno de terror psicológico. Por lo tanto, los invito, las invito a acercarse a este relato totalmente recomendable. Pues bien, espero que este video y estas recomendaciones hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten, en el caso particular de este video, si conocen estos relatos, o bien que otros relatos de terror latinoamericano pueden recomendarle a la comunidad de Yo Leo. A su vez, también les hago la cordial invitación para que compartan este proyecto entre sus contactos y así la referida comunidad de Yo Leo vaya creciendo más y más. También les extiendo la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan las distintas redes sociales relacionadas con este canal. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación, hasta siempre.